A continuación aprenderemos a utilizar el pie de un cuarto de pulgada. Este pie es especial para hacer patchwork, que es una técnica de unión de telas que queda todo cuadradito y todo muy perfecto en el momento de realizarlo. Pueden buscarlo en internet si es que no saben lo que es, pero aquí vamos a aprender a utilizar el pie. Lo que hace técnicamente es coser un cuarto de pulgada, que el patchwork se usa mucho en lo que es la pulgada, así que esto nos queda todo al mismo tamaño de borde, entonces después todas las esquinas calzan a la perfección. Para este pie se ocupa la costura recta normal, así que ocuparemos la que del acceso rápido la primera, tal cual como lo deja la máquina. Entonces para cambiar nuestro prensatela tenemos que quitar el que está puesto, vamos a sacar entonces la parte de atrás, retando el botoncito. Cae el que tenemos y ponemos entonces alineando la barrita de metal con el pie, bajamos y ya nos calza. Ya pusimos el pie de patchwork, de un cuarto de pulgada y este tiene una guía de color negro caladito. Esta guía es importante seguirla y ocuparla. Y para hacer el ejercicio cortamos cuadraditos de distintos colores, pero cuadraditos iguales. Entonces vamos a enfrentar derecho con derecho, bien alineadito. Y vamos a usar la guía poniéndola justo en el borde, de esta forma. Bajaremos la agujita entonces y comenzaremos a coser. No debemos olvidarnos de hacer el remate inicial, siempre la costura recta. Y ahí nos vamos derechito, siempre esto que quede alineadito, alineadito. Hasta abajo. Y cuando estemos por llegar abajo, hacemos lo mismo. Llegamos hasta abajito entonces, tijera, cortamos, ahí nos quedan unidos. Vamos a abrir la costura y vamos a cargar planchando hacia el lado de la tela más oscura. Vuelvo a repetir el mismo ejercicio con dos cuadraditos más. Enfrentando derecho con derecho. Entonces ya que unimos dos y dos pedacitos, ahora vamos a unirlos entre ellos, uno arriba del otro, emparejamos y quede lo más derechito posible. Y con nuestra guía de un cuarto, vamos a ir cosiendo entonces, por la orillita, sin olvidarnos de nuestro remate inicial. Y así nos queda entonces, nuestro patchwork. Si vemos bien, aquí en el centro, nuestras esquinas han calzado a la perfección. En la técnica está en cortar todos los cuadrados de exactamente el mismo tamaño y usar el pie de un cuarto de pulgada. Así hacemos calzar cada punto a la perfección. Y este fue el tutorial de cómo usar el pie de un cuarto de pulgada. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Janome Chile. Seguirnos en nuestra página de Facebook, Janome Chile. Seguirnos en nuestro Instagram, Janome-Chile. Y para comprar y ver este y otros accesorios, puedes visitarnos en www.janome.cl ¡Gracias!